He pensado en retirarme pero no, siempre hay una razón pa' regresar Gracias a todo el que me quiere y que de mí no se olvidó Traje música para recompensar, he pensado en ocasiones retirarme pero no Siempre hay una razón pa' regresar, gracias a todo el que me quiere y que de mí no se olvidó Traje música para recompensar, gracias a usted porque fue muy duro pa' llegar aquí Pero resultó y al final les cumplí, gracias por las bendiciones que derraman sobre mí Yales en el club y también los OG, tuve unos percances nada más pero estoy al cien Y ahora poseo par de piezas pa' matar en el game Mi momento fue hace un año pero aún no pasó, todavía estoy activo What's up, pa' los que no les gustaron mis canciones pa' las bitches Ahora ando más clásico que Britney con Skeetcher Y los que nada más les gusta vacilar y divertirse Traigo unos temitas bellaqueros pa' que chichen porque tengo de todo He pensado en retirarme pero no, siempre hay una razón pa' regresar Llegando el temprano nena en la cama voy a desperdarte Pues no tenemos quizás ni no se apoya contarte Vamos a ver el álbum de la cruz y se enjague Es delicada cuando sale con su escar No le interesa, me dan mucho slack Pues solo se conforma con lo que hicimos, no se rompa con los viajes Aunque en el mundo es freestyle Así que menciona, que el bufiar me enamora Pero viste ese deporado Usted ahorita a todo le gusta el amor a yo ¿Dónde está yo? Pues ya a gustarte Ve que te desea que eres un complemento Que es mi amante, tu chico es chiche en el chante Muchas gracias por la mano y que te sube todo, gracias Aplausos, aplausos 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 Aplausos